¿Cómo nos duele? Cuando sabemos que el ser amado no quiere Pero hay razones que le impiden y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento y su aroma Y entre su pecho tú duermes sueños de aurora Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Digo, Taza Cárdenas La voy aquí Si tú supieras Que me desvelo añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente Mi negra Me diste a conocer del amor las delicias Yo no quisiera Yo no quisiera Que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor lo sublimaré con canciones Música Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Y en la gloria Los hermanos merecen Música 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 Hay el tiempo de invierno Las montañas Las cubren las nubes en la cima Y se reverdecen las sabanas Se colman las panas de alegría Música Y se alegra el campesino Las piezas lo emocionan Y yo entre más días te delirio En invierno y verano a todas horas Música Música Hay el día por el sol Que te acalora En la noche la luna te refleja Y en la mañanita veo la aurora Y así nuevamente el sol calienta Música Diariamente veo el sol Diariamente veo la luna Pero nunca encuentro tu amor Y el tiempo que pasa me asusta Música Música Ay no pierda más tiempo cariñito Música Piensa que te quiero y nada más Y de los amores más bonitos Será el que nosotros vamos a crear Música Que sea pronto no me aguanto Cariñito de mi vida Anseo por tenerte en mis brazos Y seas eternamente mía Música El cacique de la junta Diomedes Díaz Música Ojos que nublan mi sol Con su borracha de amor Alma que mi alma estremece A ver que de una mañana Ni dar en las ramas De mi ensoñación Música Campana Que rasgo en silencio En mi pueblo Allí en mi niñez Música Campana Yo siento un pintón en mi alma Desde que la arena en tu suelo Pisaron mis pies Dejo un agua en tu sueño Y en la brisa un beso Siempre seré yo tu dueño Y tú bien me beso Música Linda pero linda que eres tú Música Cardo que vi florecer Sombra de salsa y laurel Quiero hacer tu sufrimiento Quiero hacer tu sufrimiento Luego fraguar con tu llanto El divino lo causo de una inmensidad Música Campana Al vibrar me dicen mil cosas Que son mi verdad Música Campana Eto encadenado en el tropas Predicción, delirio, esperanza Y nuestra ansiedad El temor de odiante Perderte Es lo que me asía Nadie más paga tenerte Porque tú eres mía Quiero morir Quiero morir Si tú estás En tu pareja flagrante Quiero ser tu fiel camino Tu pasión inaccesible Bordada en suspiros Manchada de mi Campana Con recuerdo De aquella tarde Tu vida De amor Campana Al amarte Soy un cobarde Tiemblo, grito, clamo Y deliro De pura ilusión Añorando tu regreso Te dejo en mis sueños Nadie más tendrá Tus besos Porque soy tu dueño Música 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 Ahora dice que no me quiere También dice que me olvidó Música La culpa es del maldito dengue Música Que llegó y me la trastornó Música Música Ahora parece como más geniosa Ya de mí ni se deja agarrar Dolor de cabeza y otras cosas Y me pide que la deje en paz Pero como soy obstinado Música Música Yo no tuve que ver con eso Música Dijo bueno échate pa' un lado Música Es que me duelen todos los huesos Música El dengue atacó a su corazón No lo deja enamorar El dengue atacó su bonito amor No lo deja funcionar El dengue atacó hasta su razón No lo deja ni pensar El dengue atacó todito su ser Pero es el porno dejar Música Cuidado te agarra Alberto Velázquez Música En los meses de junio y julio Música Me cogió rabia la mujer Música Pero estaba casi seguro Música Que en agosto podía caer Música Llegó el día 8 de septiembre Cumpleaños de su gran amor En bandeja me dijo aquí tienes Toma papa que ya estoy mejor Ahora espero el mes de diciembre Música Pa' brindarte tu aguinaldito Música Dime que es lo que mas prefieres Música Una nena o un nenito Música Música Lo que tengo yo Dentro de mi ser Es el dengue de tu amor Y lo presiento yo Perder tu querer Por el dengue de tu amor Mi sangre ahora esta Esta es mi nena Por el dengue de tu amor Mi vida perdió La tranquilidad Por el dengue de tu amor Música 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 Si critican que critiquen Si murmuran que murmuren Si murmuran que murmuren Dejo que la gente diga Lo que ellos quieran decir Porque todo el que critica Envidia debe sentir Yo vivo mi vida Y otro que la sufra Yo vivo mi vida Y otro que la sufra Todo el que a mi me critica Hay camisaje en la suda Si me gustan las sardinas También me gustan las viudas Música 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 El que me ofrece Y promete Hay camarón que se duende Ay se la llevan la corriente Música Que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Soy un hombre humanitario, conservo mis amistades Soy un hombre humanitario, conservo mis amistades Siempre hago lo necesario, sin hacerle mal a nadie Pero te aconsejo hermano, conmigo no te resbales Yo vivo mi vida, y otro que la sufra Yo vivo mi vida, y otro que la sufra Todo el que a mí me critica, hay camisaje de azuda Si me gustan las sardinas, también me gustan las viudas Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Si yo vaya pa' vida, y Marco se la quitó Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Y ahora dice Marco Rías, ay que buena suerte la mía Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Conmigo que pa' vida pierde, conmigo que resbala cae Para la mazulata del Junior, Javito Poboda Riz Póngale sabrosura, pollo irra Que me deje a Julio Mijer, toqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe, y al compa y Rafa el José Que me deje a Julio Mijer, toqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe, y al compa y Rafa el José Porque vamos a parrandear, con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar, en la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar, en la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón, pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción, pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón, pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Cartagena, pa' la casa de Ramón Pa' formar un parrandón Me mandó a llamar la negra y de Pa' formar un parrandón Voy, 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 al huepaje, pa' formar un parrandón Voy, voy, al huepaje, pa' formar un parrandón Y con ustedes, el sabor del pollo, hija y queba Y como dice ¡Ay, hombre! ¡Upa! ¡Esa un brazo! ¡Upa! Esto me decía el bacano Me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando Pa' mandar Rafael José Esto me decía el bacano Me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando Pa' mandar Rafael José En esta fiesta sabrosa Que nos llena de emoción Miren como todos gozan Al compás de un acordeón Miren como todos gozan Al compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Venezuela Con mi amigo Oscar de León Pa' formar un parrandón ¡Uepa, uepa, uepa! Pa' formar un parrandón Que suene un acordeón Pa' ponerle sabrosura Que suene un acordeón Pa' ponerle sabrosura Oye, si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Y si la cosa está barro Le ponemos sabrosura Y si no aparece el tebí llegar Le ponemos sabrosura Y todo eso acá ronda van de barranquilla Le ponemos sabrosura Y si a León y a López nos esperan a la calle Le ponemos sabrosura Le ponemos sabrosura Oye, mira La mujer es cosa bonita Cosa sabrosa Si quiere uno La mujer cuando es delicada Y es compaciente Merece todo Estas palabras son pa' ti Tu nombre no vaya a decir Eso a ninguno le interesa Si eres luz, mar, hierba o tereza Lo que importa es que seas decente Que no te portes mal conmigo Que no seas indiferente Cuando yo quiero estar contigo Tú eres el sueño que anhelaba Es el sueño que anhelaba Mi vida te necesitaba Tú eres mi nuevo amanecer Como no te voy a querer Marta Montaña Marta Montaña Pa' Barranquilla La experiencia me ha convencido Que hacia el silencio es favorable Así como yo estoy contigo Todas las cosas son agradables La gustadera que tú tienes La gustadera que tú tienes Decirlo a mí no me conviene Pero como Tú eres la diosa de mi amor Patrona de mi corazón Oye negra barraquillera Yo no sé qué me pasa a mí Tú tienes una gustadera Que siempre me tienes feliz Ay recordando aquel momento Que oscureció mi entendimiento Me hace pensar también saber Que eres mi nuevo amanecer Oye Rafa ¿Y qué es lo que tiene esa mujer? Ay mi vida El tierno cariño De Yuli y Cindy Para mi Lorraine No, no vayas a llorar Que eso no aliviará Un instante tu alma No, no vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel Me echas a la creciente y que no sabe qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Viendo que el tiempo le quita tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me diste contra el viento a correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me diste contra el viento a correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Con el mismo sentimiento Compadre Lucho Cárdenas e Ivana Yo no quiero ni pensar Que un día terminarás muy triste y dolida Sé que me lastimará Cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti Ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir Y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas, mujer Las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer Bendita mi suerte, ¿qué más puedo hacer? Ahora me toca parar el tiempo Que en una tarde no muere el sol Lo veo difícil, es imposible ¿Será que así se va mi ilusión? Tú que me viste contra el viento a correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño a inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? Dices que soy tu dueño y que me empeño por ser tu vida Dices que iré a tu lado, soy buen amigo de día tras día Dices que no te cansas de amarme tanto siempre es sincera Dices que soy la parte más importante de lo que tú piensas Dices que soy una luz en tu vida Que nada puede impedir nuestro amor Que si tu frente la luna ilumina Es porque estás oyendo mi canción Y si yo siempre canto el amor Es porque tú me lo inspiras Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Música Música Para la niña bonita Dicen que tú eres buena Que a la Azucena eres comparable Dicen que eres amiga La más querida La más querida, sincera y amable Dicen Dicen Mi querendona Que estando sola te oyen cantando Esas Canciones mías Que hice los días de ratos amargos Música Es muy bonito sentirse querido Es complaciente ser afortunado Sentirse una rey de los amigos Que saben bien que uno está enamorado De la mujer que el cielo le dio El corazón más humano Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Música Para los amigos William Tangón Y Mauricio LaJolí Música Música Así que es tarde El teso de Colombia Música Música Que tienen tus ojos Que cuando me miran Me temes el alma Siento que me hechizan Me embruzan de amor Vida de mi vida Alma de mi alma En tus hermosos labios Hay pureza de ángel Y un metal sagrado En tus besos de miel Me he sentado en clavo Desde que los viven Juro que te amo Hermosa mujer Música Ahora si soy feliz Porque encontré el amor Que tanto pretendí Y por el cual Tanto he sufrido yo Que tanto pretendí Y por el cual Tanto he sufrido yo Música Y en Santa Marta Iván Gómez Y Taino Vicenta Música Música Rosa en atardecer Que de jardín despierta Los más dulces aromas Siento ser los de ti En este amanecer Si al despertar la aurora Llegan los chupaflores Como eres muy bella Te admiran los hombres Flor en primavera Que siempre amaré Estoy entre cadenas Prisionero en tu amor Estoy en tu alma buena Y tú en mi corazón Música Ahora se alumbra el sol Que no debía alumbrar Y refleja en nuestro amor Lleno de dicha y felicidad Y refleja en nuestro amor Lleno de dicha y felicidad Música 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 Por tu amor yo viviré En un mundo de ilusiones Por siempre te buscaré Música 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 Que orgullosos serán nuestros hijos Música Al ver a sus padres tan felices Al ver a sus padres tan felices Serán ramas de un árbol de amores Dulce sabia nutrirá sus flores Pues de amor ya inundo sus raíces Música 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 Por tu amor yo viviré En un mundo de ilusiones Por siempre te buscaré Mujer en otros amores Por siempre te buscaré, mujer en otros amores Y por siempre te querré, mi reina linda Música Música Esa morena la quiero yo, linda para bailar, linda para gozar, linda para... Música Me motivé cuando la vi llegar, la vi luciendo su traje bonito, seguramente quiere conquistar Música 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 Tu vuelo de ave que emigra contra los vientos, desesperada buscando miedo de paz, pecho altanero en las tormentas del recuerdo Música 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 Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval llené la calma A todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma Como me gusta Nace la nevada, donde muere el sol El lecho del río que baña mi pueblo, se ve sus aguas bajar corriendo Vienen descalzas y no van sufriendo porque van alegre pa' la tierra mía Alegre llegue yo, como esas aguas de la serranía A mi terruño que tanto quiero, donde dejé la novia mía Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo Todas las cosas que yo había dejado seguían El mismo cerro lleno de tristeza Las mismas calles llenas de recuerdo La misma torre vieja de la iglesia Dándole bienvenido al porantero Como es natural, yo me pregunté Si el amor de mi novia, como mi pueblo no habría cambiado Salí a buscarla pero no la encontré La necesitaba desesperado Y una lavandera que venía del río Me dijo que en la orilla la había dejado Y una paloma voló Como mostrando el camino Y una paloma voló Como mostrando el camino Y en el laurel donde se posó Ella tenía su nido y yo encontré mi amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Para esa niña tan linda Miquel y Johanna La encontré en el río Muy entretenida Dibujando en la arena Figuras de amor Cada figura que dibujaba Era como una pena que alejaba De su quinceañero corazón Radiante estaba el día Tan linda se veía mi amor Que una mariposa al ver su belleza Que tuvo el vuelo y se volvió Y se volvió una flor Y hasta los árboles por su presencia Vencieron su orgullo Que se inclinaba como por encanto Ante su hermosura Y un remolino formado en las aguas La acariciaba mansamente Y fascinado por tanta belleza Me provocó juzgarme en el ambiente En ese momento sorprendida En ese momento sorprendida me miró Mi nido de amor Y la paloma voló Y la paloma voló Con rumbo desconocido Y la paloma voló Con rumbo desconocido Y tal vez fue porque comprendió Que la soledad quería yo con mi amor Mi nido de 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 amor